una vez al año sucede algo más o menos así digo año tras año tras año aunque creo que al principio el que yo pensé que esta lista estaba asquerosa creo que no está tan horrible podría irse a más como un nivel medianito pero bueno han sido anunciados y confirmados de manera oficial los juegos gratis con playstation plus del mes de abril 2024 para norteamérica latinoamérica y europa y entre ellos está uno de los peores juegos de 2023 te recuerdo que puedes apoyar a flux gaming directamente a través de las membresías de youtube o nuestro patreon para más detalles puedes encontrar en la descripción de este vídeo los enlaces a las membresías de youtube y mi patreon primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta saber qué es lo que sucede con tu membresía de playstation plus el día de ayer por ella les publicamos cuáles son los juegos que se retiran del catálogo dentro de un par de semanas para que estén muy atentos de esos puedan conocerlos y decir si los quieren decir no decidir si los quieren jugar o no antes de que se vayan del catálogo porque ya ven que se van y ya no los van a poder jugar a menos de que los compren y estamos hablando nada más de los catálogos de playstation plus no estamos hablando del catálogo de playstation store no sé por qué y esa confusión es muy extraño pero si quieren saber si se retiran de repente juegos de playstation store sí y ese es un asunto de licencias nunca sabemos cuál se va a ir pero si ha sucedido que algunos juegos han sido retirados de playstation store insisto por el asunto de licencia este mes tenemos tres juegos nuevamente de los cuales uno es exclusivo de la nueva generación de consolas otro es para playstation 4 playstation 5 y el tercero es exclusiva de la generación pasada y la lista es la siguiente para playstation 5 y playstation 4 immortals of avion para playstation 5 un juego de disparos mágico en primera persona para un jugador que narra la historia de jack quien se une a la orden de élite de magos de batalla para salvar un mundo que se encuentra al borde del abismo junto a legiones de soldados de ambos bandos de la guerra eterna jack deberá revelar los misterios del pasado perturbador de avion en busca de una esperanza de salvar su futuro para lo cual habrá de dominar las tres fuerzas de magia y lanzar hechizos con una habilidad letal en un juego que desafía las características típicas de los juegos de disparos en primera persona minecraft legends para playstation 5 y playstation 4 un juego de acción y estrategia lleno de misterios en el que deberás explorar una tierra pasible rica en recursos y exuberantes biomas que se encuentran al borde de la destrucción sólo que los devastadores piglins han llegado y ahora dependerá de ti motivar a tus aliados y guiarlos en batallas estratégicas para salvar el mundo superior y school the hero slayer para playstation 4 un juego de acción y plataformas con ciertas características de roguelike como mapas cambiantes y muy exigentes en el cual la raza humana ha atacado al castillo del rey demonio lo cual en realidad no es nada nuevo no obstante esta vez los aventureros han decidido unir fuerzas con el ejército imperial y el héroe de cal reon para lanzar un ataque sin precedentes contra las fuerzas demoníacas e intentar acabar con ellas de una vez por todas este último ataque finalmente ha destruido el castillo por completo y todos los demonios que estaban en él han sido capturados excepto un esqueleto solitario llamado skull ahora en mi opinión completamente irrelevante he jugado uno de estos tres juegos y lo considero ser el peor juego del 2023 estamos hablando directamente de mortals of abium un juego que llegó a playstation 5 exclusiva de la nueva generación no digo de nada más play 5 sino play 5 series pc y la verdad es que pintaba bien este cambio ya no tener que ser un shooter con armas sino que iba a ser con magia y parecía interesante mostraron algunas cosas que decías oh no estoy seguro parece que será un buen juego me confunde un poco pero a la hora de jugarlo las cosas cambian mucho no es que el shooting o lo que el gameplay esté mal sino que se rehúsa constantemente al punto del hartazgo llega un momento en que ya estás harto de hacer lo mismo pero a eso le venimos a sumar que tiene una historia horrenda y asquerosa con personajes que no tienen nada de química con personajes que no tienen nada de personalidad tal vez un poquito pero no por las razones correctas están completamente estúpidos la historia no tiene ningún sentido o sea si tendrá sentido pero es es de las peores campañas que he jugado en playstation 5 y probablemente también playstation 4 siendo que no está para play 4 pero en playstation 5 es de las peores campañas si no es que de las peores 3 es súper aburrida es predecible no tiene cuentan chistes que no son chistosos dan giros argumentales que son molestos ni siquiera son impresionantes aunque digas wow que me sorprendieron no y las mecánicas se siguen repite y repite y repite llega un momento donde los enemigos están siendo los mismos una y otra vez y te enfadas y te estás forzando a terminar el juego me costó mucho trabajo terminar ese juego no se los recomiendo si quieren probarlo y verlo por sus propios ojos ya también estando enterados de todo esto puede que no lo vean tan horrible pero para mí fue uno de los peores juegos del año pasado de los otros dos no puedo decir nada minecraft nunca me llamó la atención en ninguna de sus versiones ya sea el don jones de legends o el normal y el school de giro sabe que demonios no me llama la atención simplemente en este momento yo no quiero jugar este tipo de juegos porque no me interesa así es fácil para mí en este momento este mes sería de un 4 de 10 pensándolo ya un poquito más digo siendo más justos menos de nada más lo que a mí me gusta tal vez un 6 de 10 no sé ustedes que estén opinando a ustedes que les parezca déjenme su calificación ahí abajo en los comentarios díganme para mí es un 0 para mí es un 1 para mí es un 10 yo amo estos juegos díganmelo cuéntenme es importante que todos estemos retroalimentando nos de las opiniones de los demás y pues estos juegos los podrán agregar y o descargar a partir del próximo martes y ya no me acuerdo que día es 2 de abril y estarán disponibles hasta el 6 de mayo esto es alrededor de las 11 de la mañana tiempo del centro de méxico tanto la llegada como la salida si ustedes los agregan durante ese periodo los pueden conservar para siempre y jugar cuando quieran sólo que deben de mantener una suscripción activa con playstation plus igual la pueden cancelar y después de meses volverla a activar todo lo que hayan agregado a su membresía de estos juegos gratis del mes los van a poder descargar y jugar cuando tengan su suscripción activa si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de playstation store para adquirir juegos o membresías de playstation plus contamos con tres enlaces de afiliados completamente confiables en la descripción del vídeo en eva con códigos para hasta 30 países y regiones distintas incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas argentinas chilenas colombianas y peruanas en play asia encuentran tarjetas de regalo internacionales para un total de hasta 40 países distintos y clanners con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas sólo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador fruce gaming para apoyar al canal con sus compras con esto hemos llegado al final del vídeo muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto no olvides suscribirte al canal dejarme tus pulgares arriba comentarios compartir este vídeo con más personas para que se sumen a esta comunidad hermosa y por supuesto espero verte en la próxima yo soy fru y esto es frớt gaming channel ¡Veik!